¿Qué pasó con los haters de los huevitos? Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que sean lo mejor y en este caso recuerden que cuando no hay movidas, cuando no hay polémicas, nosotros las buscamos, ¿no? En este caso vamos a estar comentando un tema que ha sido bastante notorio en estos últimos días, semanas y es que con la llegada de los nuevos huevos a QSMP Yo me estaba, o sea, me estaba dando gracia el hecho de que Quackity le valió completamente madres los comentarios de que cuando se van a ir los huevos ya quiero que se vayan A Quackity le valió madre porque al final le ha terminado añadiendo más Y no sé, me dio mucha gracia, ¿no? O sea, ponte en el lugar de esas personas que hace unos meses te decían Quackity, por favor, los huevos eran algo temporal, yo ya quería que se vayan Yo quería que los del QSMP no dependieran de ellos y 800.000 cosas más También se hizo un intento con los Minimi, que por cierto, no sé qué pasó con los Minimi Creo que fue un intento de huevo fallido La gente sí lo recibió bien, pero no fue el mismo impacto que tuvieron los huevos en un principio Más que nada, creo que el hecho de que se ven más bonitos, ¿no? O sea, son huevos chiquitos, ¿no? Y en el Minecraft por alguna razón los hace ver bonitos Y más aún cuando llevan ropita puesta, porque si son un huevo desnudo pues no llama la atención Cuando tienen ahí una gorrita, cuando tienen una prenda, tal Entonces los hace ver más bonitos, que digamos, ¿no? El tema es que a diferencia de ocasiones pasadas Hoy tengo que decir que por fin la toxicidad se ha ido Esas personas que en su momento se quejaban de esto, ya se fueron ¿No? Se fueron Ya no están hoy en día en esa comunidad llamada QSMP Ya no se encuentran hoy, se han ido a ver otras series Habrán ido yo que saber experimentos hardcore Se habrán ido a ver al youtuber o al streamer X o streamer Z Yo que sé Pero la cosa es que ya no hay esa toxicidad de antes Esa toxicidad de que cuando un huevo no moría Y lo insultaban Yo recuerdo que hace dos meses Cuando el Ramón le salvó la vida a todos los huevitos Mucha gente estaba insultando al admin del Ramón Pero al final nos dimos cuenta que eso era parte de su rol, ¿no? Él tenía que rescatarles En un principio yo me pensé que había sido de casualidad Pero no, parece ser que al final sí fue braneado Recordemos que en esta serie todo lo que estamos viendo es Se tiene pensado de antes Y en esa ocasión el Ramón le tiraron hate Hoy en día Tanto Pepito como Sunny y Empanada No han recibido comentarios negativos O por lo menos en los que yo he visto ¿No? Creo que ahora la toxicidad ya no se está dirigiendo del todo a los huevos Ahora se ha dirigido a los integrantes Un claro ejemplo de ello ha sido con el reciente evento del purgatorio Y es un avance Es un avance definitivamente Que hoy en día Los admins Ya no reciban Tanto ataque Tanto comentario negativo Como hace unos meses Que media comunidad hispana quería que se muriesen Bueno, solo pasa en la comunidad hispana Porque la comunidad brasileña recibió a Richardson De hecho a día de hoy siguen llorando su partida En el caso de Pomet Pues seguramente sí Pero con los brasileños esto se hace notar más ¿No? O sea, los brasileños la viven bastante Con este servidor La viven bastante Cosa que veo Pues bien Después de todo son también Delatan Y aquí la gente la vive mucho ¿No? ¿Qué más? Los demás huevitos ¿No? Leonardo y tal Tienen ahí su respectivo fandom A diferencia de Richarlison Que tiene a todo Brasil Los demás huevos tienen su fandom Por ejemplo el de Leonardo Puede ser el fandom de Folis Y uno que otro fan de Vegetta Que a día de hoy sigue viviendo la serie ¿No? Aunque ustedes no lo crean Hay gente que eran fans de Vegetta Que hoy en día Siguen la serie viviendo La perspectiva de Folis Si así es el nivel Luego Tenemos A los fans De A ver que otros juegos me puede ocurrir Del Bobby por ejemplo Que a día de hoy lo siguen recordando mucho Al Bobby lo recuerdan bastante Creo que De todos los juegos que Murieron El Bobby sigue siendo recordadísimo Como no tienen idea O sea hasta hoy Si estoy hablando de él Incluso rumores de que si Bobby Estaba haciendo el papel de alguien Que hoy en día ya no es así Hoy en día el creador O más bien la persona Que estaba detrás del Bobby Ya no hace nada con QSMP Nada relacionado Si no está haciendo sus proyectos muy aparte Cosa que está bastante bien Creo que también Ya cambiando de tema QSMP Dio la oportunidad A algunos creadores Para que se dicen a conocer Como el de Bobby También un poquito Me acuerdo que La que estaba La persona que estaba detrás de De Leonardo También hacía Streams ¿No? Y también la de La de T-Link Creo que estaba Desaparecida y tal O sea realmente Los huevos pues Recibieron mucho apoyo En su momento Y ahora con la salida De los streamers También como Rubius Y la salida definitiva De springer Hace muy poco Pues esa gente Que en su momento Estaba harta De los huevitos Se han ido Se han ido Se han ido A ver experimentos hardcore Que está muy bien Está perfecto Está espectacular Que la gente Ya le ha prestado Menos Menos atención Al hate Ya se han dado cuenta Por fin Que si simplemente No te gusta Pues voy a ver Otra cosa No hace falta Ser muy listo Para darse cuenta Que oye Si no me gusta El huevito este Me voy a ver Otra cosa Para que voy a Desperdiciar mi tiempo Escribiendo algo Que pues Que ni siquiera No sé Incluso Esos comentarios La gente Que los escribe No sé Parece que están mal Parece que algo No anda bien ¿No? No todos Porque hay algunos Que pues Escriben su caja Como que Ah No me gusta Pero luego ya Otros Se pasan un poquito De la raya ¿No? Y ahí está Fatal Fatal Muy Pero muy Fatal Y Bueno amigos El tema Es que actualmente Si Quackity Se volvió Completamente Loco El haber añadido Nuevos huevitos El Sunnyside El Empanada La empanada Si Se llama Es chica Empanada También Sunnyside Es empanada Es chica Y Pepito Que si es chico ¿No? Que bueno Que el recibimiento Le ha sido Positivo ¿No? Ya la gente Que Repito O sea Todos los huevos Ya no está Hoy en día Con nosotros Y también Oye A atarse De un huevo Es que Es ridículo Se apunta a pensarlo O sea Porque me va a molestar De que haya un huevo En una serie Dios mío Ni que fuera Yo que sé Un villano O algo así No No Son Hoy en día Los huevos Son integrantes Más ¿No? Que están ahí Para el Jijijija Más que nada Porque yo no A ver Tengo un papel Importante Definitivamente Pero Más que nada Son para el Jijijija ¿No? O sea Da risa Como Y también Para que los streamers Pues tengan algo que hacer En el servidor Porque ¿Qué harían si los huevitos? No haya mucho Estarían conversando entre ellos Construyendo Haciendo historias Pero con los huevitos Pero con los huevitos Da más Da para más Con los huevitos Puedes hacer dramas Con los huevitos Puedes hacer Pues pasar el día Hacer sus tareas O sea Hay mucho que hacer Con los huevitos Definitivamente Yo creo que es algo Que se va a quedar Para siempre Algo que la gente Deber acostumbrarse Como si Huevitos Sea Un integrante más ¿No? Y que la gente Que en su momento Decía Que los huevos Se vayan Es lo equivalente A que digan Oye Quiero que tal Streamer Se vaya De esta serie Me aburre Este streamer No le soporto ¿Para qué lo ves? ¿Para qué lo ves bro? ¿Para qué lo ves? ¿No te gusta el streamer? Pues para que le critica Para que le Bueno Criticar No sé si sé Con respeto Pero ya Sin pasarse De la raya Amigo Sin pasarse De la raya Por favor